Hey Joe, acá Quesada, la pluma del rey BC Team, los nuevos Cumbia Kings El día de hoy, Tommy de Hip Hop Battles Piezas y Danny Háblame de Punch, una plática que estuvo muy buena, no se la pueden perder No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar, chingón Y luego por otro lado lo que decía, yo también soy partidario de eso, pero también soy partidario de que si me tocan los huevos te parto al medio o sea, que decir todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas y es totalmente lícito pero creo que hasta para joder hay que tener señorío, me explico yo cuando puteo al Quesada en su stream o tal, es porque sé que él va a venir y me putea a mí, es como un poco un juego pero cuando suceden cosas que a lo mejor tú sientes que te están puteando, aunque sea desde el ángulo de la broma, pero como que ese lenguaje todavía no se ha no se ha establecido ¿no? es cuando tú dices ah bueno, entonces si tú juegas juego yo, ¿no? va un poco por ahí pero sí que estoy de acuerdo contigo en que cuanto más evite ese tipo de conflictos mejor, más paz mental que es lo que que es lo que de uno de lo que uno carece últimamente Claro, igual yo respeto súper respeto mucho cuando la gente se defiende también a ciertas como injusticia o calumnia o lo que sea yo no lo hago porque igual soy una persona bien lógica como pragmática y sé cuándo decir qué cosa cuando no y sé cómo va a repercutir en el futuro y también tengo mis ideales muy claros y yo, la gente que me conoce en persona saben también que soy muy directo y que digo las cosas súper directamente y no tengo ningún miedo a decir las cosas tal como son pero hay que saber dónde y cómo y por qué entonces yo he tenido ciertos problemas con ciertas personas de hecho del ambiente muy pocas y se los he dicho en privado y le he dicho todas las cosas en privado o cara a cara no en una pantalla para que lo vea mucha gente más a kilómetros a miles de kilómetros de distancia o sea creo que así se resuelven las cosas y así hay que conversarlo hasta me dan ganas de que Tommy lleve mis cuentas güey porque yo no me meto en pedos si estornudos si pestañeo y a veces si llevo tus cuentas vas a ser pobre hermano porque yo no sabes la cantidad de plata que he perdido con todo esto y no estoy ganando nada por el día de hoy güey es que yo he ido yo he ido a canales neta y o sea simplemente me están preguntando yo estoy contestando y ni siquiera me meten nada güey y no sé cómo güey pero algo que dije se tomó a mal güey y alguien me odia y Tavo ya tiene mensajes de que ha visto lo que hizo que Sara y acá me encanta porque a mí nunca me dicen nada güey siempre son con Tavo entonces como que piensan que Tavo me me maneja tanto güey que que evita que yo hable ¿no? pero pero no güey hay veces que Tavo me dice como de no manda los achingas a su madre ¿no? y así güey entonces es como es es muy ilógico güey a veces la gente es ilógica ¿no? pero si nos llegamos a meter en problemas a veces sin querer güey ya pienso que es mi persona güey pero creo que asocian tu persona a tu personaje en batalla también un poquito sí claro total eh Dani ¿tú cómo llevas esto Dani? o sea porque tú tú también eres de las personas más no eres tan paciente güey porque yo te he visto te he visto que de repente eres de mecha corta hermano pero también has tolerado demasiado con ciertas personas eh del continente sur este eh y tienes bastante bastante información que podría dañar a personas pero te mantienes al menos te mantienes leal güey con eso ¿sabes? porque si cualquier otra persona me siento agraviado y tiro todo ¿sabes? como para o sea si ya me afectaste mínimamente ¿sabes? hay personas así tú no tú no lo has tido güey ¿por qué? ¿por qué te limitas de esa forma güey? mira yo estoy en mi vida en mi vida en mi vida normal güey ¿no? y se limita mucho en Twitter y así que de repente pues como me sale del pensamiento así lo escribo y de repente este no tiene el mejor feedback lo que lo que pongo lo que digo frente a un micrófono o en una red ¿no? pero la verdad es que sería rechazar mi esencia o sea güey yo soy así en la vida diaria soy un vato bien ñoño y bien ñoño para la música para el cine para las batallas o sea soy bien geek en ese sentido pero también soy muy apasionado güey y también exploto rápido o no o me engancho o me confarto mucho con las personas en persona y por cualquier medio pero en lo que te refieres de que he tolerado mucho es porque a estas personas que les he tolerado mucho es que yo no me manejo con los mismos medios que se manejan güey o sea yo sé muchas cosas de mucha gente güey y a esa gente le tolero mucho porque sus medios son poner screenshots güey evidenciar conversaciones güey sacar cosas privadas güey y a mí ser un snitch no va güey o sea yo podría contestar eso mismo de la misma manera poniendo los audios o poniendo las screenshots de las cosas que han hecho o como se expresan mal de uno o de otro pero no puedo ir contra mis principios güey o sea ser una rata no después conmigo yo creo que lo único que me hace aguantar mucho son mis códigos güey ya tendré la oportunidad de arreglarlo de frente o arreglarlo de un día o por el medio que sea o de la forma que sea ¿no? pero pero de la forma como ellos quieren llevar pasado de lanza yo no lo yo no me manejo así eso ha sido la única forma por la que lo tolero yo soy partidario también por aportar algo de que si jugamos por ejemplo a desvelar lo que cada uno hace en sus conversaciones privadas o en su en ese tipo de cosas siempre que lo veo en alguna polémica de influencers de no sé qué que empiezan a jugar ese juego y dices joder hermano es que todos podemos cojear de ahí quien no tiene conversaciones en un grupo de colegas que si los lleva a la audiencia nacional vas preso o sea es así hermano no puede jugar a eso porque al final dentro de lo que es el círculo privado de cada uno o en confianza con alguien uno puede expresar cosas en un momento caliente o en un momento de enfado en un momento triste o lo que sea que no le representan el 99,9% del tiempo entonces también sería como un poco injusto en ese tipo en ese tipo de cosas yo una vez tuve una tendencia a hacer una de esas pero porque me tocó los huevos infinitos un personaje y ese señor que lleva la sudadera azul cielo me dijo no lo hagas y le dije tienes toda la razón me calento estamos hablando de cada misma persona pero bueno no, no creo no creo no creo ¿verdad Tommy? no no no, no, no ok no, pero sí no, y está bien al final del día creo yo que sí está bien que no se caiga en eso porque se vuelve al final del día estamos hablando de rap no no estamos hablando de pop no somos o sea mira, mira quién se los está diciendo un güey que parece que trabaja en la CIA cuando batalla pero pero es eso o sea, es batalla es arriba del escenario ¿sabes? y me hago responsable de lo que digo arriba del escenario pero fuera del escenario es más complicado siento que no somos poperos güey no somos esta industria donde todos exhiben porque al final del día lo que buscas es exhibir no estás diciendo no estás diciendo ninguna verdad no estás diciendo nada nada positivo ni nada políticamente correcto simplemente estás buscando exponer ¿no? y eso se me hace como muy muy desesperado ya muy desesperado por ganar una discusión por ganar un un debate o no sé o simplemente por herir a alguien más ¿no? pero es la mierda de Twitter ¿eh? es el es el idioma que se establece en Twitter yo por eso prácticamente bueno me quité la aplicación del teléfono y demás por ese tipo de cosas porque a veces no era ni reconocible para mí mismo algunos comportamientos que tenía cuando entraba en conflicto con alguien porque yo creo que vienen provocados por la impotencia de no tener a esa persona delante y pegarle cuatro gritos o hablar como como persona como de tú a tú y decirle pero vamos a ver pedazo de mierda o sea y esa impotencia te va generando un malestar y para la gente que dice no yo entro en en redes sociales discuto y no me afecta pues touché mi respeto y vamos mi adulación más grande porque yo con 38 años que he tenido no he conseguido que no me afecte hermano literalmente a mí una mala interacción por Twitter de alguien con quien me llanamente rozo y le conozco o estoy ahí tú más yo menos a mí me puede joder una noche en mi tranquilidad de mi casa con mi mujer cenando ¿sabes? me puede dar la noche entonces dije a tomar por culo no quiero que esta mierda tenga el control sobre mí y por eso me fui de ahí ¿qué pasa? que por suerte o por desgracia me dedico a esto y al final interactúas con muchas más personas a cabo del día aunque no sea en Twitter pero bueno aquí se lleva un poco mejor porque los baneo y a tomar por culo y a maestro y a la paz y a la paz y a la paz